T-13 Noticias, impacto informativo. En estado de ebriedad, saltó al ruedo y la embestida fue mortal. Trágico final, motociclistas impactaron contra un árbol y el piloto falleció. Pandemia, el promedio es de más de 6 mil personas que dan positivo cada 24 horas. Urgente, inició vacunación de niños a partir de los 6 años. Servicio T-13, la epilepsia convirtió su vida en una pesadilla y clama por ayuda. Ejecutado, lo acusaban de ser asaltante y lo mataron en zona 9. Ya hablamos ahora del clima para este fin de semana. Se esperan tardes calurosos, pero también con presencia de lluvia y tormentas eléctricas. Para este día viernes y fin de semana, esperamos influencia de baja presión, por lo que mantendremos un ambiente cálido y húmedo durante el día, con presencia de algunas áreas con neblina. Sin embargo, hacia medio día esperamos temperaturas altas y lluvias acompañadas con actividad eléctrica en horas de la tarde y noche. Los mayores acumulados de lluvia los pronosticamos de regiones del sur al centro del país. Prácticamente mantenemos una zona de inestabilidad en la parte del Pacífico, pero por lo menos de aquí a unos 5 o 8 días no esperamos la formación de ningún sistema. Esperamos las lluvias normales de época lluviosa por inestabilidad en el Pacífico, paso de ondas del este y condiciones locales del país. El 22 de julio de 1992, el entonces jefe del cártel de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria, escapó de la cárcel La Catedral. Lo hizo junto a ocho de sus empleados más cercanos, tras enterarse que el Estado quería llevarlo a otro penal. La cárcel La Catedral fue diseñada por Pablo Escobar y tras su fuga el gobierno de Colombia se percató de los lujos que disfrutaba el capo de capos. Pablo Escobar, al estar en libertad, desató el terror una vez más en Colombia, provocando un baño de sangre hasta su deceso en diciembre de 1993. Noticias históricas. Al volver, aparatoso accidente de tránsito con saldo trágico. Y más adelante. Ejecutado en zona nueve. Y seguimos hablando de hechos de violencia que lamentar, y es que este día se registraron dos ataques armados en diferentes puntos del país. El primero se reporta en la colonia San Rafael de la zona 18 y también en Chinautla. El primer hecho armado ocurrió en un parqueo de la colonia San Rafael 3, zona 18 capitalina. Dos hombres fueron atacados a balazos, pero solo uno de ellos sufrió heridas en el tórax y cuello. Rápidamente bomberos voluntarios se hicieron presentes y lo trasladaron a la emergencia del Hospital San Juan de Dios. Fue identificado como Rudy Antonio Pérez, de 18 años. Se supone que él, junto a su papá, trabajaban en una obra en construcción y se encontraban en el parqueo platicando cuando fueron atacados. Las autoridades ya investigan las causas del hecho. Caso similar ocurrió en la avenida La Brigada y 14 calles, zona 7 de Misco. Un hombre de aproximadamente 38 años fue atacado a balazos. Automovilistas dieron aviso a los bomberos municipales, quienes a su llegada trasladaron a la víctima. A la emergencia del Hospital Roosevelt presentaba una herida de bala en el hombro derecho. En el complejo deportivo Arnoldo Medrando, de Tierra Nueva, dos Chinautla, el conductor de un taxi y su acompañante fueron atacados a balazos. Según los socorristas, solo uno de ellos presentaba heridas en el cuerpo. La víctima fue identificada como Ángel de León y fue trasladado al Hospital San Juan de Dios. Autoridades de la Policía Nacional Civil realizaron operativos en el sector y lograron la captura de tres hombres, quienes se supone son los responsables de perpetrar el ataque. Además, les decomisaron dos armas de fuego y fueron trasladados ante juez competente para que esclarezcan su situación legal. Bien, a continuación vamos a hablar de un guatemalteco que enfrenta la justicia estadounidense. Ahora le contamos por qué. El guatemalteco Gerson Fuentes, de 27 años, fue acusado por un gran jurado en Ohio, Estados Unidos, por violar y embarazar a una niña de 10 años, quien luego viajó a Indiana para practicarse un aborto. A Fuentes se le acusa por el jurado de dos cargos por violación grave. La acusación es violación, un delito grave del primer grado. La víctima tiene menos de 13 años. Un investigador de la Policía de Ohio, que testificó en su lectura de cargos de la semana pasada, indicó que el guatemalteco había confesado haber violado a su víctima al menos dos veces y que la niña se sometió a un aborto en Indiana el 30 de junio. La acusación que fue presentada en el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Franklin indica que Fuentes aún no se ha declarado culpable y no tiene un abogado registrado. La ley de Ohio dispone una sentencia máxima de cadena perpetua en casos de acusados de violar a menores de 13 años. El convicto no podrá solicitar libertad supervisada sin haber cumplido al menos 15 años de reclusión. Fuentes deberá comparecer nuevamente a la corte el lunes en la tarde para la presentación formal de la acusación. La expectativa es que el guatemalteco se declare culpable o inocente de los hechos, a pesar de la confesión. Actualmente permanece detenido en la prisión del Condado de Franklin bajo una fianza de dos millones de dólares. Y las autoridades policiales se preparan para operativos a nivel nacional durante este fin de semana. Para este fin de semana autoridades policiales tienen contemplada una serie de operaciones a nivel república, esto con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, asimismo control y verificación en tiendas o bares donde se expendan bebidas alcohólicas, esto para evitar escándalos en la vía pública. Pero estamos con Jorge Irachinchía que nos da detalles en cuanto a estas actividades implementadas para las próximas horas. Bueno, en relación al trabajo que la Policía Nacional Civil está realizando durante este fin de semana es brindarle la seguridad a todos los ciudadanos de acuerdo a las unidades policiales, en este caso instalando operativos de seguridad ciudadana a bordo de motocicletas, a bordo de bicicletas, a bordo de autopatrullas, patrullajes a pie, con la única finalidad de seguir fortaleciendo los procesos de seguridad ciudadana en distintos sectores de la ciudad capital y también en otros municipios y departamentos. Durante este fin de semana usted notará más presencia policial en distintos sectores, con la única finalidad de prevenir el delito, pero también estaremos realizando distintas actividades de prevención en distintos sectores donde hay negocios, donde hay algún tipo de situación de venta de bebidas embriagantes, de club nocturnos, realizando multisectoriales con otras instituciones para verificar que no haya nada ilegal dentro de estos sectores, dentro de estos negocios. Pero en otros casos se ha dado que se han incautado armas de fuego, se han encontrado menores de edad, personas de origen extranjero e incluso también se ha logrado ubicar situaciones vinculadas a temas de narcomenudeo. Por tal motivo los operativos van a continuar con la única finalidad de seguir resguardando la vida y los bienes de todos los habitantes de este país. El trabajo continúa, pero su denuncia también va a fortalecer en todo momento el trabajo de la Policía Nacional Civil de acuerdo al trabajo de prevención, de operatividad y el trabajo de investigación policial que se realiza diariamente. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con más información y es importante hablar de la pandemia en nuestro país. Lamentablemente sigue creciendo y de manera alarmante el número de personas que da positivo cada 24 horas y también sigue creciendo la lista de víctimas mortales. Así que por favor no baje la guardia. Tiene usted ya en pantalla la última actualización publicada por las autoridades pertinentes que señalan que ayer fueron 19.682 personas las que buscaron que les practicaran un hisopado. Lamentablemente 6.301 de estas personas dieron positivo y se confirma también en esta última actualización el deceso de 15 personas más. Según lo indican las autoridades del Ministerio de Salud Pública, fueron 12 en fechas anteriores y 3 solamente ayer. 15 personas más entonces que ahora integran la lista de víctimas mortales que deja la pandemia en suelo guatemalteco. Por eso le repito, por favor, no baje la guardia. Revisamos ahora cómo queda el acumulado ya con esta actualización. Hablamos en este momento de 76.372 personas que son portadoras del virus. 1.010.612 personas se han infectado en lo que va de la pandemia en nuestro país. 915.344 personas se han recuperado según las autoridades. Pero hay que pensar que de esta cifra muchas personas lamentablemente siguen padeciendo las secuelas que le dejó la enfermedad. Y sigue creciendo, como le indicaba al inicio, la lista de víctimas mortales. En poco tiempo vamos a romper la barrera de los 19.000 fallecidos. En este momento la cifra oficial señala 18.896 personas muertas, víctimas de la pandemia. 18.896 víctimas mortales en apenas dos años y tres meses. Por eso es muy importante que por favor no baje la guardia. La situación sigue siendo alarmante en suelo guatemalteco y a nivel mundial. También es vital que acuda cuanto antes a los centros de vacunación para completar su esquema. Lamentablemente muchas de las personas que fallecen en la actualidad es justamente porque no han querido recibir ni una sola de las vacunas. Por favor acuda a los centros de vacunación, le repito, cuanto antes. Recuerde también en este momento es bastante complicado evitar las aglomeraciones debido a que muchas personas están saliendo a cualquier actividad. Pero si no puede evitarlo, por favor siga utilizando la mascarilla porque esto es vital. Lávese las manos constantemente, límpiese bien cuando vuelva a su casa, su zapato, su ropa, de preferencia bañese antes de tener contacto con sus seres queridos. Es así como se puede evitar el contagio. Definitivamente va a ser siempre lo mejor. Aunque usted ya tenga sus vacunas, no se confíe. Es vital evitar el contagio. Le repito, muchas personas padecen las secuelas que les ha dejado la enfermedad. Y precisamente en este contexto, los tres centros de vacunación del Ejército de Guatemala ya tienen habilitada la vacunación de niños de 6 a 11 años. En la Guardia de Honor y Mariscal Zavala, la atención es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y en la Fuerza Aérea Guatemala, de 7.30 de la mañana a 4 de la tarde. Deberán presentar certificado de nacimiento y DPI del padre responsable. Del menor de edad también se está aplicando la vacuna Pfizer para personas de 12 años en adelante. Atención porque vamos a hablar en este momento de un servicio T13. Por favor, tome nota. Quizá están sus posibilidades ayudar a esta familia. Esta noche queremos compartirles la historia de Nathalie Serna, una pequeña niña de 12 años de edad que desde muy pequeña ha sufrido de epilepsia. Al paso del tiempo, la misma ha ido evolucionando. Es originaria de Gualanzacapa y la familia se encuentra desesperada ya que son de escasos recursos y tienen que someterla a un tratamiento médico, el cual tiene un costo mayor a los 70 mil quetzales. Y por ello, buscan la ayuda de guatemaltecos para poder reunir esta cantidad de dinero y esta pequeña pueda tener un cambio radical positivo en su vida. Esta es su historia. Es mi hija Nathalie, que me va a enseñar, somos de una aldea que se llama Gualanzacapa. Pues ayer fuimos al médico, pues allá en un hospital humana, en Guatemala, en la zona 10. Quizás algunos conocen ese centro genético. Y en su planta que te pide, que sufre de 10 a 20, 16 diarias, pues el médico le dejó una cirugía valorada en 60 mil quetzales. Entonces, lastimosamente nosotros somos de escasos recursos. No podemos hacerles aprecio, por lo que me abojo al pueblo de Guatemala y a todas las personas de alrededor que puedan verla. Que les solicito apoyo para poder operar a mi hija con lo que ustedes puedan, con lo que Dios les permita. Necesitamos, pues, reunir una cantidad de 70 mil quetzales, cosa que no es fácil, pero tengo mi respuesta en Dios y sé que con la vida de Él lograremos reunir todo ese dinero. Ya que, pues, como madre y como muchas madres pasamos momentos difíciles con nuestros hijos, pues, lamentablemente hoy me tocó a mí. El factor económico y el tiempo cada vez es más complicado para esta pequeña que, como indicábamos, avanza su enfermedad. Así que, si usted quisiera apoyarlos, puede comunicarse al número telefónico 4951-8940. Su ayuda será de mucha satisfacción para esta familia, quien se encuentra desesperada y angustiada ante este caso de epilepsia de la pequeña Natalía. Gracias por ver el vídeo. Actualización T13 y realmente es alarmante lo que está ocurriendo en suelo guatemalteco. Lo acabamos de poner al tanto acerca del resultado de un ataque armado en un sector de la zona 6 de la capital guatemalteca. Y hace apenas unos minutos se revela este video captado por una cámara de vigilancia. Era un grupo de jóvenes que jugaba fútbol en una calle de la zona 6 de la capital guatemalteca. Cuando se acercan dos hombres, uno de ellos desenfunda su arma y empieza a disparar. Este ataque armado dejó dos personas heridas y una persona muerta. Ahí tiene usted una vez más el momento. Ve usted del lado izquierdo, aparecen de la calle. Ambos parece que van armados y abre fuego en contra de esta persona. El otro sujeto dispara también en contra de otros jóvenes. No se alcanza a ver en esta imagen, pero vea esto. Ve el hombre que todavía se mueve la víctima, así que regresa y literalmente le descarga la tolva prácticamente sobre la cabeza. Este es el momento en que los dos sujetos escapan corriendo por ese lugar. Era una cantidad importante de jóvenes y niños que estaba en ese sector de la capital guatemalteca al momento que son sorprendidos por los dos sicarios. Evidentemente ya este video está en manos de la Policía Nacional Civil para tratar de ubicar a los responsables de este brutal y cobarde ataque. Ahí lo tiene una vez más. Los dos sujetos desenfundan arma de fuego. Es decir, que el hombre que corre y que ya no podemos observar, ataca al resto de jóvenes que estaban en ese sitio. Esta de momento también es importante de usted como un niño queda prácticamente entre la víctima y el sicario que ve que se está moviendo, regresa y le descarga el arma de fuego literalmente en la cabeza. Grave la situación y ojalá que este video le decía sirva para que en poco tiempo las autoridades pertinentes den con el paradero de los dos sujetos responsables. Gracias. Gracias. Gracias.